Hola, yo soy Javier Díaz de Panamá, Jelly Díaz de Panamá, Jorge Barrera de Panamá y estamos aquí en Lima, Perú capacitándonos sobre el negocio y pues para transmitirlo de manera correcta y pues estamos muy contentos de estar aquí. A toda la gente de Panamá, ánimo señores, vamos con todo, en Goldex, oro es dinero, dinero es oro. Saludos. ¡En Goldex está bien hecho, hecho en Panamá!